En la noche de ayer el Frente Amplio planteó una de las iniciativas que tenemos en el sentido de poder propender a una reactivación económica en el departamento. Hicimos mucha énfasis en las consecuencias devastadoras, producto sobre todo de la pandemia, en el Uruguay y en particular en el departamento de La Valleja. Ahora expusimos respecto a cómo estas consecuencias además tienen efectos de manera muy desigual en la sociedad, aumentando la brecha social y evidentemente afectando a los que se encuentran mayormente en condiciones de vulnerabilidad. Por ese motivo lo primero que hemos evaluado es que vemos bastante carente de iniciativas al actual Ejecutivo Comunal, al señor Intendente y hemos decidido plantear públicamente acciones concretas en términos de sugerencias. Y una de esas iniciativas la planteamos anoche y que tiene que ver con que se instrumente un sistema de acompañamiento y de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que han caído en cesación de pagos por consecuencia de este fenómeno que está ocurriendo sanitario en el Uruguay. Al mismo tiempo que también hemos solicitado motivar, incentivar al buen pagador planteando que existan incentivos para que no caiga en cesación de pagos y todo esto tomando en consideración y en cuenta la capacidad contributiva de cada cual. Es decir, viendo de no beneficiar o estimular al deudor contumaz, aquel que especula con el pago de los impuestos, pero sí es momento de dar una mano porque este primer semestre realmente va a ser un índice en relación a las consecuencias de la pandemia. Este primer semestre va a ser muy complicado, se va a comenzar a vivir la real dimensión de esta pandemia y los perjuicios en materia económica. Así que nosotros pensamos que esta medida que planteamos anoche, que fue acompañada por la Junta Departamental, sea tenida en cuenta y que sea una de las iniciativas futuras del Ejecutivo Comunal en el sentido de poder reactivar la economía. Porque esto, además de ayudar al contribuyente en dificultades, también es un mecanismo de recaudación de la Intendencia. Es decir, la Intendencia se hace de recursos genuinos para poder contemplar los objetivos inmediatos. Sobre eso, ¿qué otras planificaciones aparecen, digamos, en ese programa que el Frente Amplio ya había mencionado en una conferencia de frente? Así es. Además de este sistema de ayuda y de facilidades que estamos planteando para los contribuyentes con dificultades, nosotros entendemos también que tiene que haber, y algo se habló anoche, una reactivación de la obra pública en el departamento. Es decir, una de las maneras que tiene el Estado para generar estímulos y ayudas es activando la obra pública. Y para ello estamos muy atentos, sobre todo a la iniciativa que tiene que ver con el presupuesto quinquenal, de manera de comenzar a generar fuentes de empleo. Por ejemplo, nosotros en la comisión de recepción participamos de una reunión con el ZUNCA, donde allí el ZUNCA manifestaba, y con toda razón, gran preocupación por el atraso en el inicio de obras importantes. Cito solamente un ejemplo, la nueva terminal de Omnibus, que estaba previsto que comience el movimiento de tierra en febrero de este año, y sin embargo todavía no tenemos noticia. Es decir, estamos viendo desde la bancada del Frente Amplio que existen, digamos, movimientos lentos en torno a lo que todos aspiramos, que es una actitud proactiva de un Ejecutivo Comunal, que tenga iniciativa para realmente comenzar, de una vez por todas, a reactivar la economía del departamento.